En horas de la madrugada, turbas de hombres encapuchados con armas de fuego penetraron a negocios para robar, entre estos la tienda 20 y 10, bancas de lotería y una farmacia en la calle 5 de Cienfuegos. Los dirigentes del Falpo se desvincularon de estos hechos calificados como vandálicos. Las farmacias se metían a las 4 de la mañana, acaban con todo. Se llevaban la batería del inversor, se llevaban una estufa, se llevaban una nevera, se llevaban el tanque de gas. También robaron, se llevaron todos los teléfonos, rompieron los cristales de la vitrina, se llevaron bocinas, televisores. También en Tenares, provincia de Hermanas Mirabal, lanzaron bombas al local del PLD y a una vivienda de un empresario. Asfaltado de carreteras, mejoras en los servicios de agua potable y electricidad son las principales demandas de la huelga, así como la rebaja en los precios de los combustibles. Se requiere la revisión de los precios de los hidrocarburos, que el gobierno dominicano ha ocultado un impuesto leonino, un impuesto salvaje que encarece toda la actividad productiva en la República Dominicana y queremos que esa ley de hidrocarburos sea revisada. Por la huelga hubo disminución considerable del tránsito, comercios fueron cerrados y los estudiantes no acudieron a docencia y las calles eran patrulladas por policías y militares. La huelga que hay que apoyar, porque esta situación está difícil, esto está crítico, esto está como una bola de un ping-pong, de aquí para allá, de allá para acá y no se ve lo que es el costo, el costo está todo el día más subiendo, cada día más para arriba. Desde Santiago, José Zapata, 1 más 1.